¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en esta nueva parte de Minecraft en un solo bloque Y como les dije puse shaders para que se viera un poquito mejor, igual yo no lo veo tan mejor Y avanzamos a la siguiente etapa, la etapa 7, el nether, pero es que eso no es todo, antes de revisar un poquito lo del nether Que de hecho esto me gusta bastante porque a partir de que lleguemos a la etapa 10 creo que ya podré construir libremente mejor de lo que yo quiero Esto de aquí es netherrack que es lo que me va a servir finalmente para poder cultivar las verruguitas que tenía antes y poder hacer más cositas Pero antes de eso me rompo las piernas, como no, antes de eso quería mostrarles lo que conseguí Bueno, acá en estos cofres está lo demás que tenía antes Y aquí hay algo de lo que conseguí, pero parece ser que no está aquí y no sé por qué ¡Oh! Está aquí, está aquí, vamos a avanzar un poquito y ya estaría Es solo para que se lleven las cosas hacia allá Esto igual no se lo llevó, pero lo dejamos así, le doy al control y ya estaría Ahora sí vamos a ver que es algo bonito Aquí vamos a dejarla encendida Que es algo bonito que encontré En la fase anterior, como lo están viendo aquí, conseguí un cubo de lava ¿Qué quiere decir esto? Pues que con este cubo de lava al fin voy a poder hacer, voy a poder tener Piedra infinita, ya no voy a tener que depender de esto para mi obtención de piedra Por lo tanto, al fin voy a poder terminar todos estos caminos que yo quiero hacer Y más o menos dejar esto terminado Pero bueno, esa parte de construcción la vamos a hacer hasta el siguiente capítulo En este simplemente vamos a, de momento vamos a ver que hay de lo nuevo En esta fase 7, la fase del Nether Y aparte vamos a, bueno como ven no he hecho pues prácticamente nada más Voy a descargar un paquete de texturas Porque eso como ven, pues se ve totalmente blanco O sea, en sí estas texturas pues como que son un poquito más iluminosas No sé cómo decirlo, pero ven todo esto está blanco Entonces voy a, ya voy a encontrar un paquete de texturas Deja todo el Minecraft normal Lo único que cambia es esto de allá abajo, el void, el vacío Pero no lo puede agregar ahorita porque me puse a grabar Y ya van a ser las 4 de la mañana Entonces tampoco quiero, quiero atrecer demasiado de las cosas Aquí como ven esto es las sombras Los FPS pues de momento parece que van bien Así que no me preocupo de nada De momento pues bueno, estas son las shaders que estoy usando Las shaders que estoy usando son las BSL shaders Por si a alguien le interesa para Y las estoy usando pues en Minecraft 1.15.2 Ahora sí, vamos a analizar Comemos un poquito aquí Vamos a analizar Igual debería hacer otra entrada a la cocina Que no sea directo aquí como este pues es el huertito Pero igual aquí hago otra entrada a la cocina por aquí Acabo de eso, ya lo hicimos como cocina Y más adelante lo voy a decorar como cocina De momento simplemente pues estoy tratando de avanzar lo más que pueda Cada capítulo vamos a avanzar a una nueva fase Si es que se puede Para de esta forma en unos 3 o 4 capítulos más Llegar a la fase 10, tener todo prácticamente desbloqueado Y ahora sí, ponernos a construir totalmente lo que yo quiero Dirás, oye pero si ya te pones a construir todo Ya que sentido, tiene mucho sentido Hazme caso Así que bueno, vamos a analizar ahora sí Lo que hay de estas fases Estamos en la fase 7 Aquí nos dice, alcanzamos la fase 7 El Nether A hell-like dimension invades and spreads caos Nos dice una dimensión parecida al infierno Invade y esparce el caos Para que vean nada más ese nivel de inglés que me cargo Lo siguiente pues vamos a ver Que nos ofrece esta fase que es en la que estamos Ya la fase 8, 9, 10 y la 11 Según yo eran nada más 10 Pero bueno Acerca de la fase 7 Nuevos bloques Tenemos glowstone Que es piedra luminosa Magma block Bloque de magma Nether bricks Ladrillos del nether Nether quartz ore Quarto, así de sencillo Nether guard block Es la verruga del nether Ah, no El nether guard Sí, sí El netherrack Es el otro tipo de La piedrita que más aumenta Que más abunda en el nether Obsidian Obsilliana Que bueno Voy a tener que hacerme un pico de diamante Para poder picar esa obsilliana Y al fin Ir al nether Red nether bricks Ladrillos del nether rojos Y soul sand Soul sand es la Ah no, sí es la arena de además Entonces el nether guard block No sé que sea No sé que sea El nether No, es que Bueno Ya, ya Luego vamos a ir adivinando Qué es esto Este es un netherrack Lo que le Esto pues es lo que más abunda Netherrack Y yo lo que ocupo es soul sand Que de momento creo que no tengo Así que Uy Ni siquiera acabamos de ver las cosas Y ya me estoy yendo Esto se encuentra Bloques En cuanto a ítems Tenemos Polvo de blaze Blaze powder Blaze rot Que es la balita de blaze Gas tear Que es la crema de gas Gold nugget Que son los nuggets de oro Las pepitas Lava bucket Cubos de lava Que bueno Ya lo conseguimos en la fase anterior Magma cream Crema de magma Musique Otro disco Nether wart El nether wart Ahora sí supongo que es la verrura del nether Orange dye Tinte naranja Quartz Cuarzo Wither skeleton Skull La calavera del wither skeleton Supongo que es la cabeza Para invocar a wither Que tenemos que hacer una zona especial para eso En nuevos mobs Tenemos blaze Ghast Bueno pues es que Esto no hay que traducir mucho Magma cube Cubo de magma Es como el slime Pero en magma cube Wither skeleton Y zombie pigman De momento Lo más problemático Que nos puede salir Es un blaze Y un ghast No el ghast Me va a destrozar todo esto Si no lo controlo Rápido El ghast Tengo que lanzarme Y matarlo Lo más rápido posible Porque si no Esto me lo revienta El ghast Bueno igual porque Hay agua aquí Tal vez no voy a tener Uy 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 El ghast El ghast El ghast El blaze Supongo que con esta agüita Va a morir rápido No lo se Así que vamos A picar un poquito Ya sabemos que En esto Y como Y nunca Lo que nunca hago Es en el mismo capítulo Que muestro Que no lo había hecho antes Es en el mismo capítulo Que avanzamos Mostrar Lo que picamos Pero en este En este En este capítulo Vamos un poquito más a prisa Porque ya quiero Avanzar más rápido Para poder construir Lo que quiero En el siguiente capítulo Aparte de Poder Nosotros Avanzar a la siguiente fase Que me voy a poner a picar yo Hasta que avancemos A la siguiente fase Lo que quiero hacer En el siguiente capítulo Es Construir ya Porque Bueno En el siguiente capítulo Vamos a construir la base Donde voy a conseguir Toda la piedra que quiero Voy a hacer un generador De piedra Para que yo nada más Estar picando y picando Pero en esta versión 1.15.2 De igual forma Simplemente se los muestro Terminado Y subo un tutorial De como hacerlo Pues aparte En el canal Tenemos obsidiana Para la obsidiana Ocupamos los diamantes 1.2.3 Y a hacernos Un piquito de diamante Que si no Esto jamás Se va a terminar De picar Y listo Full obsidiana De igual forma Lo que primero Me voy a hacer Va a ser una mesa De encantamientos Ya que Me va a servir demasiado Para poder defender Mucho mejor Mi cama aquí está Vamos a dormir Antes de que se haga De noche Bueno ya es de noche Pero antes de que se haga Más noche Y de que puedan Empezar a aparecer Más zombies De momento Pues simplemente En este capítulo Lo que quería mostrar Ya avanzamos A la siguiente fase Me puse Shaders Y es todo Lo que hemos hecho Simplemente Voy a tratar De seguir picando Hasta conseguir Bueno Yo creo que Lo que quería hacer Era picar Hasta conseguir Un poquito de Uy 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 Pigman Este pigman Me va a destrozar Ahora que Puerco Bueno No me hizo Nada el pigman Así que De momento Lo vamos a dejar Así El pigman Que me dejó Solo esto Me trajo Un gorrito Del gabacho Vamos a romper La glowstone Bueno es que La glowstone No hay nada Para romperla Así que Así que nada Estos son Los nether bricks Son en minecraft El cuarzo Del nether Y bueno Esto creo que Ya se picaría Así El problema Es que nos quedamos Sin aldeanos No tengo animales Básicamente Me tengo que hacer Vegano No importa Todo esto Por tener Un mundo Más divertido Más entretenido Que realmente Estoy alargando Demasiado Esta serie Para hacer Bueno Llevo demasiados Capítulos Y muy poquitas Cosas hechas Aunque es verdad Que tampoco hago Los capítulos Demasiado Bueno Si los hago Largitos Aunque últimamente Ya me estoy viendo Más y trato De no pasar De 15 minutos Para tampoco Estar aquí Aburriéndolos Con tanta Sin prácticamente Nada que hacer Vamos a ver Un poquito más Que tenemos acá Excelente Obsidiana 5 de obsidiana Esto Soul Sand Es lo que me interesaba A mi Vamos de momento A poner Soul Sand Por aquí Que Uy Para poder Plantar el nether ward Creo que si era nether ward La verruga del nether Pero Esto no lo he acomodado todavía Cocoa Donde puse Las verrugas Puse acá Las verrugas Del nether Bueno Puse acá Las dejé Acá no hay verrugas Del nether Entonces Nether ward Ok Listo Vamos a plantar aquí Una verruguita Otra verruguita Y otra verruguita Y ya debe De ir creciendo Y algunos dirán Oye Necesito estar En un lugar muy oscuro Para crecer Esto si no Bueno Estas son versiones Bastante Según yo eran versiones Bastante antiguas Pero si ya veo Después que no crece Nether ward Pues igual Si le hago Una habitación oscura Para esto Pero Como de momento Parece ser Que todo funciona A la perfección Lo vamos a dejar Así Mira Voy a picar Hasta que se acabe La obsidiana Ya una vez que se acabe Voy a picar Hasta que me salga O un mop O un cofre Lo primero que salga Y hasta ahí Bueno O me vuelva a salir obsidiana Ya después de ahí Ya vamos a dejarlo Dejar eso Un poquito de lado Aunque me da Igual en el siguiente capítulo También vamos al nether Para el nether Ocupo A ver Uno, dos Tres Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Ocupo diez bloques De obsidiana Para poder ir al nether Pero Igual Igual le pongo a picar Fuera Uy Diamante Igual le pongo a picar Sin grabar Que de hecho lo voy a hacer Para avanzar a la siguiente etapa Pero para poder conseguir Obsidiana de forma Rápida Y poder ir al nether Aparece un blaze Y ya se está muriendo No me voy a acercar Para que no me vea Porque De hecho Igual me interesa matarlo Para que me dé la varita Listo Uy Un magma cube Uy Uy Tenemos magma cube Tenemos varita de blaze Estamos Listo Uy Cuando me salga el El ghast Ese si me va a doler Porque ese Si no lo mato Al instante Me va a petar Esto Ah Espera Si el ghast No me ve No pasa nada El ghast No me ve Si estoy aquí No me vea Porque el blaze No me vio Ya se que voy a hacer Igual En el siguiente capítulo Van a ver lo que voy a preparar Igual En el siguiente capítulo Va a ser más construcción En lugar de avanzar A la siguiente etapa Porque ya se me está Ocurriendo Algunas cositas Que hacer Ya En mi cabecita Voy a contar Cuanto Cuanto de esta Tengo Igual voy a reformar También esta parte Porque no me gusta Como está ahorita Que me quede Así Voy a ver Cuanta obsidiana Tengo Cinco de obsidiana Igual si tuviera Espérate Siete Espera Siete de obsidiana Básicamente con eso Siete de obsidiana Ya tengo Obsidiana infinita Porque No, 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 no No tengo obsidiana infinita No, igual Ocupo dos portales Sí, 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 sí Bueno, ya luego veo yo Cómo le hago para tener Para romper el portal Básicamente Y abrir otro Romperlo Abrir otro Romperlo Abrir otro Y así Irmela llevando Esto es esmeralda Vamos a abrirla Con esto Y ya apareció Un blaze Pero yo quiero Realmente no quiero Dejar de picar Porque me interesa Más ver aquí Que sale Y que ustedes Puedan apreciarlo Junto a mí Así que ahora sí Uy Apareció un ghast Ustedes lo vieron Así que bueno Amigos de YouTube Esto ha sido todo por hoy Cualquier duda O sugerencia Déjame en los comentarios Si el video te gustó Añadle a favoritos Compártelo con tus amigos Y nos vemos Hasta Mañana Sí, mañana Mañana voy a subir Otro episodio de Minecraft En un solo bloque Porque Pues sí me gustó Así que Adiós Gracias